si chicas mi nombre es GamerAndroid y hoy estoy aquí en otro video para mi canal de youtube hoy les voy a enseñar a cómo copiar una casa totalmente fácil en el trámite no se necesita no se necesita aún con el comando clon que se necesita se necesita este bloque el bloque de estructuras por ejemplo yo quiero copiar esa casa o por ejemplo este bloque lo puede salvar de muchos aprietos por ejemplo ustedes entran a su casa no sé bien por ejemplo yo aquí yo hice tanto un ejemplo bien aquí tienen unos de fusiones o sea cosas valiosas tienen un barril lleno de diamantes o algo más valioso por ejemplo ustedes se van a aventurar por una parte muy lejos y qué pasa que luego no se acuerdan de dónde está su casa pues bien aquí les traigo una solución que es muy fácil también se puede hacer con casas más grandes pero no sé si es que este bloque puede copiar no sé cosas de más abajo o sea ustedes saben o sea por ejemplo ustedes hacen un túnel subterráneo puede ser que no lo haga puede ser que si lo haga si lo hace entonces yo no sé cómo se hace para que lo copie pero mire el bloque de estructuras en la descripción del vídeo le vamos le voy a dejar el link el comando y chico perdónenme por no haber subido vídeos desde hace rato pero es que estaba un poquito un poquito agripado entonces yo tenía la boca un poquitico ronca y entonces no no podía hablar mucho bueno chicos ahora qué van a hacer van a colocar el bloque por ejemplo ustedes van a ver esas líneas qué son esas líneas esas líneas son son parte del bloque ahora ustedes qué hacen por ejemplo aquí está aquí está una base silla por ejemplo ahora le dan aquí en cargar después le ponen casa casa o cualquier bloque cualquier otra cosa que le hayan puesto y luego le dan aquí cargar y luego cuando ustedes vengan a ver pues bien aquí está su casa aquí está su casa totalmente hecha o sea ya o sea esto para formar una aldea es bueno aquí estoy ya y mire aquí tengo todo esto lo copia todo hasta hasta corrales de vaca y cosas así o sea esto es increíble o sea este es este bloque por ejemplo o para poder que si lo copie tengo que ponerlo así y si lo hago si o sea si lo hace si lo hace si lo hace sino que tienen que ponerlo más abajo por ejemplo poner así 10 y así se va a ampliar este tamaño de frente yo creo que 10 así de alto por ejemplo así y después ponen no sé 20 y listo y ya después como por ejemplo ya se salen pues bien eeeeh qué pasa si ponen por aquí no sé un bloque algo ese ese coso yo creo que lo escanea verdad si ahí está miren ponen un mo criatura o cosa así hay una cosa muy curiosa con este bloque y qué pasa por ejemplo vamos a hacer una estructura así así por como triangular este bloque reproduce las formas en 3D o sea por ejemplo ustedes pueden mirar ustedes por ejemplo eeeh esto también puede servir como para como para una cámara de vigilancia por ejemplo así por ejemplo ustedes lo ponen allá para el infinito y más allá o lo ponen así en eeeh en el suelo y luego le dan aquí miren chicos ahí está la estructura totalmente triangular y luego ustedes lo ponen así y se ve plana o sea esto es increíble por ejemplo vamos a ponerlo en 5 ok 5 bien 5 y ahí está y ahí está y ahí está ah un momento me equivoco aquí me equivoco 13 no bien 5 si entonces ahora hacen así o sea ustedes hacen esto hasta por donde ustedes quieran o sea por ejemplo ustedes quieren que copia por ejemplo una casa de 64 bloques de altura este bloque solamente puede copiar 64 bloques o sea de todos 64 bloques por el primero un solo bloque se ven bien por ejemplo aquí yo si me quiero preguntó una cosa y si uno carga una casa aquí será que será que si la carga pero pero quedará el espacio o que chicos lo que pasa es que yo no sé si de pronto si lo cargará a B para B casa ya va a cargar o sea que ah vale se copia todo se copia hasta los espacios de los bloques vale se lo copia todo por ejemplo ustedes aquí y miren aquí tengo mi barril de una de diamantes por ejemplo vamos a poner unos cuantos habitantes aquí por ejemplo aldeanos aldeanos vamos a poner pollos gallinas por ejemplo vendedor este zombie zombie no generador de ahogado vamos a poner gatos ovejas cerdos y no sé creepers solamente esto es como un ejemplo muy bien así gatos muy bien ahí esta oveja ahora me voy a dar unos cuantos creepers o sea chicos este bloque lo copia todo todo hasta las entidades por ejemplo miren ya el de noche perfecto ahora ustedes que hacen aquí pues bien le dan aquí le dan al bloque le dan aquí cargar lo ponen casa que cuba casa casa y bien cargar y bien cargar como ustedes pueden ver aquí tiene todo por ejemplo miren pero eso tienen que hacerlo desde antes porque ya después lo va a cañar como algo nuevo y listo o sea chicos esto es este bloque es más fácil copiar copiar una casa con esto que con un que con el comando clon porque ya que tú no vas a saber por dónde es que va a salir en cambio este bloque es más fácil con lo que tú puedes copiar también tú con este bloque por ejemplo vamos a hacer una estructura así ya vengo chicos esperemos un momento esta muy bien a ver pero usted tiene una estructura así así y así pues bien ahora cómo van a hacer tiene que fijar hasta dónde ahí está ahí está lo captura enseguida muy bien tiene que capturarlo y después tiene que hacer esto por ejemplo este tamaño esta que la altura yo creo que la altura es este si este es el de la altura ustedes verán si lo quieren poner en 20 en 20 en 10 ahí está 10 10 ponen no sé 2 por ejemplo de dos bloques así tamaño 5 vamos a ponerlo también todo bien 5 y miren chicos ahora después que le dan ahora después le dan aquí un bloque de que ustedes de lo que se acuerdan que se acuerdan porque si no se acuerdan después se 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 las olviden y bueno hasta ahí le llegó por ejemplo vamos a poner no sé cualquier cosa se hace suscríbete suscríbete primero suscríbete porque si no esto no te va a funcionar después tienes que guardar esperemos a que ese mensaje desaparezca bien perfecto yo le damos aquí le damos aquí le damos aquí bien después le damos en cargar después por donde suscríbete el nombre que pusieron el nombre que pusieron después le dan a cargar y se va a generar la torre ahí esta chico esto esto es regalado o sea esto y ustedes se van a poner un tallero pero si quito el bloque desaparece no señores no señores porque ya que esto es como una especie de copia esto es como una especie de copia que se genera asi que bueno chicos espero asi que chicos espero que les funcione ya saben denle like y suscribanse al canal activen la campanita lo que son nuevos asi que hasta la proxima chicos adios